Jorge Calix, precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras, felicitó este miércoles al presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por el triunfo electoral obtenido en los comicios del 5 de noviembre. Mis felicitaciones al presidente electo de los Estados Unidos de América, Donald Trump, escribió el aspirante presidencial en su cuenta de X. Calix aseguró que cuando sea presidente de Honduras trabajará junto a Trump en el combate contra el narcotráfico y otros flagelos que azotan a la región. Como futuro presidente de Honduras me comprometo desde ya a ser aliado suyo en el combate al narcotráfico y otros delitos que perjudican grandemente las naciones, principalmente a mi país. Asimismo, señaló que Honduras atraviesa por uno de los peores momentos políticos de su historia bajo la administración gubernamental de la presidenta Xiomara Castro. El candidato republicano Donald Trump se proclamó este miércoles ganador de las elecciones en Estados Unidos y volverá a la Casa Blanca tras una reñida campaña electoral para convertirse en el presidente número 47 de su país. Trump superó los 270 votos electorales necesarios para proclamarse vencedor frente a su rival, la candidata demócrata y vicepresidenta del gobierno, Kamala Harris.